Muy bien, entonces vamos a hablar de hipotiroidismo primero y luego después hipertiroidismo, ¿ya? Recordarle que el hipotiroidismo podemos tener de causa primaria, que es alteración a nivel de la glándula misma, de causa secundaria cuando la alteración está en el hipófisis y de causa terciaria cuando la alteración está en el hipófisis, ¿bien? En cualquiera de estas vamos a tener disminución de la hormona tiroidea, o sea, ¿qué quiere decir? Laboratorialmente vamos a encontrar en el hipo FSH aumentada con T3 y T4 disminuida, ¿ya? ¿Más qué? Más los síntomas, o sea, la clínica, ¿ya? La clínica siempre tiene que mandarla sobre cualquier otro laboratorio, ¿bien? Y siempre que tengamos una persona que esté normal pero con laboratorios alterados hay que sospechar, o al revés, también hay que sospechar de que el laboratorio puede ser fiel también y hay que volver a repetir con la cosa, ¿ya? Las causas de este hipotiroidismo son muchísimas, las causas más comunes son el déficit de yodo que es una tiroides que te causa más un aumento de la glándula tiroidea. ¿Podemos tener hipotiroidismo con bocio? Sí. ¿Podemos tener hipotiroidismo sin bocio? ¿Ya? Eso puede ser una otra cosa. Podemos también tener otras causas, por ejemplo, son las personas que llevan tratamiento con radio yodo para hipertiroidismo que también tengan una insuficiencia y puedan causar el hipotiroidismo. Tiroides de Hashimoto que es otra causa, las tiroides subagudas también que son que causan el hipotiroidismo. Tenemos las personas que tienen déficit intenso de yodo, las personas que tienen problemas ya de enfermedades infiltrativas como los linfomas o como la parte amieloide también o algún tipo de cáncer que causa el metálogo e infiltración en la glándula tiroidea. Atropias tiroideas de tipo idiopática también se ven alteradas las hormonas tiroideas y pueden tener hipotiroidismo. ¿Ya? ¿Qué más? Drogas. Las drogas como litio y amiodarona también influyen en la organificación y el acoplamiento de las hormonas T3 y T4 y pueden producirse bocio. Por eso es que todas las personas mayores de 50 años que ya toman antihipertensivo más amiodarona que es el antihíptico tiene que ser controlado por lo menos cada tres meses la parte hormonal de la hormona tiroidea porque pueden desarrollar humosis, ¿ya? Por el efecto de la hormona en la hormona indicación y acoplamiento de la fisiología de la hormona tiroidea. ¿Bien? Y todas esas causas son de hipotiroidismo. ¿Qué tenemos que ver en cuanto a la sintomatología o al cuadro clínico? Tanto en mujeres como en varones tenemos síntomas clásicos, o sea que van a venir las personas diciendo esto y que tenemos que sospechar de hipotiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas? Las mujeres mayormente van a estudiar ya sea al general, ya sea al endocrinólogo o ya sea a las ginecólogas refiriendo una que sus menstruaciones son irregulares y abundantes, ¿no? Si es varón pueden ir hasta los parólogos refiriendo ¿qué? Tienen bajo de líbido. Bajo de líbido, exactamente, porque no menstruan, ¿cierto? Entonces ellos van a referir bajo de líbido, ¿ya? Otra manifestación que va, que ya vimos una, es el aumento de peso, tanto de varones como en mujeres, van porque aumentan de peso, las menstruaciones están irregulares, van a la líbido. Y otra también muy común que aparece en este caso en mujeres es la pérdida del cabello, ¿ya? Muchos se quejan de la pérdida del cabello abundante, se agajan en el perro y salen así como el chorro. Entonces cuando se peinan en la cama a dormir, ven que hay un montón de cabello ahí. Entonces, la pérdida del cabello, las menstruaciones irregulares de la aumenta de peso, son la criada plástica por una mujer, acude, ginecóloga, endocrinóloga o medicina general por ese problema. Después de eso, pueden tener alteraciones del ritmo cardíaco y más que todo, radicardia o disminución de la frecuencia cardíaca. Pueden tener también depresión, cursar con cuadros de depresión. Ya pueden tener también inflamación de las articulaciones, como una artritis, van a tener problemas de fertilidad, ya tanto los varones como las mujeres, van a tener falta de memoria, van a tener aumento de peso asociado a la disminución de la motilidad láctrica y el emprendimiento que presentan, por eso también aumentan de peso. Intolerancia al frío. ¿Por qué tendrán intolerancia al frío en estas personas con hipotiroiditis? ¿Qué tiene que ver las hormonas de mieloidea con la intolerancia al frío para el hipotiroiditis? Porque el metabolismo está lento. Cuando la célula metaboliza, cuando se destruye el ATP le libera calor. Pero si hay ausencia de metabolismo, hay menos ATP y menos producción de calor. ¿Afecta igual al centro termorregulador? Exactamente. Por esta causa, porque las hormonas de mieloidea controlan los centros termorreguladores para frío y para calor. O sea, nos mantienen una temperatura estable. Vamos a ver ahorita en el hipertiroidismo que ese centro de la termorregulación va a estar alterado. Si en esta tenemos una disminución o una intolerancia al frío, en el hipertiroidismo vamos a tener esos ojos, valores, golpes de calor como se dice, y va a haber aumento de la temperatura. ¿Ya? Sigamos con hipotiroidismo. ¿Qué más? Hinchazón de la cara, que aquí se llama mixedema. ¿Ya? O edema duro. ¿Conocen cuántos tipos de edema hay? ¿Qué más? Fisiopatología es pura. No va a ser edema, no va a ser fiebre. ¿Cuánto tipo de edema conoces? O hay, o existe. ¿Doce? ¿Doce? Ay Dios mío, a ver cuáles son los doce. Son cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuáles son los cuatro? Los limpedemas están más que todo por causa del edema duro y el parasitario. Es otra cosa. Pero sí te dan ese edema. En realidad tenemos dos tipos de edema. Uno de edema duro y el otro edema blando. El edema blando es el que es por extravasación de líquido y el que nosotros hacemos, ¿cómo se llama este signo? Poder o poder. Y nos da en cruces, ¿no es cierto? Una cruz es un poder grado uno. Dos cruces es un poder grado dos. Tres cruces es un poder grado tres. Y a partir del tres, pues ya es un grado más grave y más avanzado. ¿Cierto? Edema blando, ¿por qué? Porque es depresible. Y esa depresión forma esa fobia, ¿no es cierto? Esa fobia que va a salir positivo en todos los casos. ¿Ya? Y mayormente cuando es extravasación de líquido, ¿dónde encontramos ese tipo de edema del tipo polerofobia? ¿Ya hay extremidades inferiores? ¿En dónde más? ¿Culmón? ¿Si se va al pulmón, cómo se llama? ¿Derrame pleural? ¿Derrame pleural o el edema agudo del pulmón? ¿Si se va al abdomen, cómo se llama? ¿Acitis? Acitis, ya no son edemas, pero es acitis por extravasación de líquido, ¿no es cierto? Muy bien, así. Y también podemos encontrar en los miembros superiores, inclusive también se puede encontrar en rostro, aunque no es muy común este tipo de edema blando, ¿ya? Pero podría decir, mayormente los edemas duros, que es el que aparece en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo, son edemas duros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos fobia o BODER, no va a haber, va a dar negativo, no va a haber la depresión o el hundimiento, ¿ya? Y mayormente por proceso inflamatorio, no extravasación de líquidos, no vamos a encontrar líquidos, ¿ya? Y no se va a acumular en las zonas o cavidades del cuerpo internamente, solamente la vamos a encontrar en las regiones externas, ya sea rostro, ya sea miembros superiores o inferiores. Y puede estar asociado, no solamente a enfermedades de tipo autoinmune, como en este caso del hipotiroidismo en Hashimoto, que también se ve en el mixtedema, sino también con enfermedades, por ejemplo, de tipo bacteriana, como la celulitis, que tiene edema alrededor y que si uno hace la fobia, será negativo porque no hay extravasación de líquidos, es un edema inflamatorio, ¿ya? Entonces, estas personas van a tener la cara mixtedematosa, hinchada, ¿ya? Mayormente y también las extremidades pueden estar hinchadas y si uno hace la fobia, va a dar negativo porque no va a haber esa depresión, va a estar dura. Inclusive, si ustedes son observadores, cuando vean esa edema en los miembros superiores e inferiores, van a ver la piel tersa, brillosa y dura, ¿ya? No hay líquidos, si no, es hipnematosa. O sea, que presenta la cara como un paciente con lupus. Se presenta la cara como un paciente de cara de luna llena, como un pusi, que también presenta mixtedema duro, ¿ya? Y como el lupus, sí, porque también el lupus trae un mixtedema que es duro, no tiene fobia, ¿ya? A no ser que ya tenga insuficiencia renal y que veamos que tiene fobia positiva, también puede ser un edema blanco en el trono, ¿ya? Pero eso hay que ver clínicamente. Ahí puede darse el edema. ¿Qué más? En los varones, lo mismo, solamente disminución de la vida. Entonces, en estas personas con hipotiroidismo, ya tenemos que ver que tengan más de dos síntomas, más los laboratorios alternados, ¿ya? Dado un diagnóstico de hipotiroidismo. Pero, ¿qué pasa cuando nos llega a la consulta una persona que tiene más de tres síntomas clásicos de hipotiroidismo, pero que nos ve un resultado de laboratorio? ¿Qué pasa cuando nos llega a la consulta una persona que tiene más de tres síntomas clásicos de hipotiroidismo 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 de hipotiroidismo? ¿Qué pasa cuando nos llega a la consulta una persona que tiene depresión? ¿Puede ser caso secundario? ¿Qué dice? Podría ser un nódulo. ¿Qué? Nódulo. ¿Podría ser un nódulo? Claro, de repente también hay un nódulo ahí. ¿Puede ser secundario? ¿Secundario? ¿Por qué? Hay algo que se llama hipotiroidismo subclínico, que mayormente aparece en estos casos. La persona tiene toda la clínica, pero la laboratorio es normal. O puede ser también que la FSH, ¿cuál te puse FSH? TSH. Bien, nadie la convivió. No, tú de ahí. Todo va a ir. Nada, ya veo. ¿No? ¿Qué es el nódulo? ¿Puede tener la TSH un puntito aumentada y estas pueden estar normales? O puede tener 0.5 aumentadas y pueden estar normales. O puede estar dos puntitos aumentadas y estas todavía no hay y están normales. Todavía no hay alteraciones. También se llama hipotiroidismo subclínico. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Va a depender del protocolo que les voy a mostrar en esto. Entonces, el diagnóstico para hipotiroidismo es tanto clínico como laboratorial. Y se puede utilizar diagnóstico para imágenes como, por ejemplo, una ecografía. ¿No es cierto? Aparte del examen físico. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos esos casos? Ya les voy a mostrar aquí. Porque el diagnóstico se podría ir con antes. ¿Ya? Y tenemos los casos de esto que les muestro. Como se llama, si tenemos toda la terapia normal, todas las hormonas, pues la persona está normal y está. Cuando tenemos la TSH elevada o moderadamente elevada, con una T4 normal, como el caso que les concreto. ¿Ya? O está normal todo y solamente tiene sintomatología, entra en la categoría de hipotiroidismo subclínico. ¿Qué se hace y qué tratamiento debemos dar en este caso de hipotiroidismo subclínico? En cuanto al tratamiento, solamente se les restringen todos los alimentos que tienen disfrutores endocrinos naturales. ¿Como qué? ¿Qué? Vimos en la anterior clase de estos alimentos. Yucca. Yucca. Le vamos a quitar rayuca, le vamos a quitar el repollo. Le vamos a quitar el nabo. Cebolla. Cebolla. Todos esos alimentos les restringimos desde la dieta. ¿Cierto? Y le damos para hacer ejercicio. No se tiende el ejercicio. ¿Ya? Tratamiento hormonal no amerita. ¿Por qué? Porque todavía tiene alteración hormonal o porque su alteración hormonal de la TSH es la única que está alterada, pero está normal en su hormona tiroidea. Quiere decir que todavía su organismo está compensado. ¿Ya? No necesita dar hormonas. Porque si damos hormonas, estando así, ¿qué vamos a producir? Le damos luego tiroxina. ¿Alguna de hipertiroidismo? Claro. Vamos a aumentar más bien de lo que estaba normal y vamos a producir una reacción de síntomas en esa persona. Y después va a volver con la sintomatología de hipertiroidismo. Y ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quitar agua a la hipertiroidina y le vas a dar a la tiroidea? No, porque vas a producir tú ese cambio y ese daño. Entonces, dieta ejercicio y su control hormonal otra vez cada tres meses. Si sigue a los tres meses, normal, y solamente tiene síntomas o mejoró, se vuelve a pedir a los tres meses y no se la aburre. Cuando se da hormonas y cuando utilizamos la levotiroxina, cuando realmente tenemos estos dos juntos, la clínica más la parte hormonal alterada. La levotiroxina, la hormona sintética de T4, ¿no es cierto? Y viene comprimido de 25, 50, 75, 100, 150 y 200 miligramos. Se le va a dar de acuerdo a la parte laboratorial que nosotros estamos viendo en este momento. Y se le da vio oral muy temprano en la mañana con bastante agua y se le indica a la persona que no coma alimento después de una hora a dos horas para que se absorba bien esta hormona en la parte gastrointestinal. Y ahí se puede utilizar con mayor o con mejoría la T4, ¿ya? En caso de que tengamos una TSH normal o que esté disminuida, con una T4 también disminuida, o sea, toda la serie que esté disminuida, tanto la producción del TSH como las hormonas tiroideas, vamos a pensar que va a ser el problema arriba, ¿ya? Todo perfil disminuido, pensamos que el problema está en hipótesis o en hipotala. ¿Y qué vamos a pedir y qué vamos a investigar ahí? ¿Qué les solicitaríamos? Nos llevan a pacientes ya que tienen sintomatología de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Y que no traen resultados de esa manera. ¿La ecografía? Ya va. Mira la ecografía y tiene un pozo. Está aumentada la grasa. Más o más. ¿Qué es lo que sería el tan B? Pedimos un TSH de petición de suidad. Podemos pedir una tomografía o una resonancia magnética porque lo más probable es que hay un tumor. ¿Y qué más podríamos solicitar ahí? O ver o investigar. Debería la atención. Si no está alterada otra hormona. ¿Por qué? Porque cuando algo pasa en hipótesis y hipotálamo, lo más probable es que estén alteradas otras hormonas. ¿Qué hormonas son más fáciles de ver? Prolactina, FSH, NH, progeterona, estrógeno. ¿No es cierto? Podríamos solicitar para ver si no hay alteraciones o por último hasta cortisol. ¿Ya? Hay que ver la parte clínica y ver si no es por un tumor hiposecreto de la hormona. ¿Ya? Entonces hay que ver la sociedad de síntomas. ¿Ya? Si no viene así los pasos. Y podría ser también después de que una mujer haya tenido un parto y puede haber una diferencia en la hipótesis. Claro, el Sheehan. ¿No es cierto el sistema de Sheehan? El Sheehan, como vimos en el hipotipitarismo autoinmune, claro, pues se da en el momento del parto o en el postparto por hemogramia y ahí tendríamos que investigar un poquito más de los antecedentes. Por eso es que la historia clínica y el examen físico tienen que ir acorde a lo que uno va a pedir. ¿No? Si vemos que nos dice algo medio raro, que su parto tuvo hemogramia, que tuvo un mal parto, que le cortó mucho, lo que sea, cuidamos otras hormonas laquistas, pueden ser que estén alteradas. O directamente, si se pudiera pedir una resonancia magnética, directa, tomografía o producto en un rayo ético encontrado para ver la hipótesis, se podría pedir. ¿Ya? Pero eso va a depender de la física y claro que sí puede pasar. ¿Ya? Pero si tenemos toda la sintomatología con los laboratorios, el hipotiroidismo primario neto y necesitamos darle el evotiroxina a esa paciente. ¿Ya? Y no esperar una segunda vuelta de la paciente, iniciar ese mismo día que recibiera los laboratorios. ¿Bien? ¿Qué más? ¿A ver preguntas ahí? ¿En el hipotiroidismo? En el hipotiroidismo, solamente el evotiroxina. ¿Ya? No hay más. Y la alimentación y ejercicio, porque no hay más platanismo para eso. Y si fuera así el bocio muy grande, pues se usaría por una recepción quirúrgica, ¿cierto? Y si bien asociado a una causa autoinmune, se tendría que pedir anticuerpo, como la tiroides, que es una anterior clase, tendríamos que ver anticuerpo, antiferoxidasa, antitiroidea, ¿cierto? Que también pueden ser causas de un hipotiroidismo, ¿ya? Muy bien. El otro es el hipotiroidismo con un género. Es la primera causa de retraso mental altamente prevenible. Mientras más temprano se diagnostique, menos retraso mental va a tener ese niño o esa persona. Mientras más tarde se diagnostique, se va a ver con dificultad en retraso mental. Y podemos mejorar toda la parte física, pero el retraso mental no lo vamos a poder mejorar con ningún tratamiento. Va a quedar con esa secuela la persona. Mientras se diagnostique, muy tarde, ¿ya? Vamos a ver nada. ¿Qué más? 95% son de tipo primario, ya que es un hipotiroidismo con un tipo primario. De esto, entre el 80 y el 90% son por digenecia de tiroides. ¿Qué quiere decir digenecia? Más formación. Más formación. ¿Cierto? Quiere decir que la glándula o no se formó o no migró y se quedó en un conducto que se llama quirotroxo y ahí se quedó como quintes o vertigios de la tiroides y no está cumpliendo su función mental. ¿Bien? Y temprano 5 son secundarios o terciarios y el defecto va a dar en el desarrollo más que todo de la hipófisis. No se desarrolla la hipófisis, pero en estos que son secundarios hay que evaluar otras hormonas, hormonas, sí o sí, si el daño está en el cófisis, ¿ya? Si es primario, mayormente sobre el daño, va a dar en la tiroides. ¿Qué manifestaciones clínicas presentan estos niños que nacen con hipotiroidismo? Ahora, antes de eso, ¿ustedes creen que el hipotiroidismo se puede diagnosticar antes de que nazca este niño? ¿Qué dicen? ¿Podemos o no podemos? ¿Y cómo se podría? ¿Estás fuera el examen de la mamá? ¿Hacer el examen a la madre? ¿Qué examen haría? A la madre para ver. ¿Está ativo? A ver si lo mible de trigo y cuatro está ativo. Programa común. La ecografía. La ecografía últimamente está en avance veloz. Tenemos ecógrafos que nos sacan en 3D, 4D, 5D, ¿no es cierto? Ahí se ve concretito el niño. Podemos diagnosticar, claro, estas malformaciones de la macorrosia, por ejemplo, los ojos separados, la hermena umbilical, ¿no? Se va a poder ver. Lo único que no vamos a poder ver es el déficit de su plazo mental, ¿cierto? Después lo demás vamos a poder ver ecografía. ¿Ya? Lo único malo es que, aunque lo sepamos ecográficamente, que ese niño viene con una genencia de tiroides que nos viene así, no podemos evitar y no podemos realizar mucho tratamiento. Hay algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, tratamiento con levotiroxina intraútero, pero es de muy alto cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el desarrollo embrionario y la glándula tiroides? Se dice que a partir de la séptima semana del desarrollo embrionario ya se desarrolla todo después de la glándula migra que tiene que estar en posición normal. Pero la activación hormonal se da recién después del nacimiento. A partir más o menos de las dos semanas con nacimiento se activan las hormonas tiroideas, ya según la literatura. Entonces no hay mucho a veces por hacer una activación hormonal intraútero. Hay que ver bien los beneficios, porque colocar levotiroxina puede provocarle el efecto contrario, y puede ocurrir que también tenga efectos negativos sobre la madre en cuanto a la tirotoxicosis, no se puede identificar, son dos. Y la hormona tiroidea pasa en la barrera, en las otras estarias, ya, y no va directo. Para hacer función intraútero y que solamente vaya al niño es muy difícil. Tendría que hacerle el tratamiento a la madre, ya, pero también es difícil de sacar. O sea que hay una probabilidad de hacer un tratamiento después de que salga el niño y el tratamiento, ya, que es más difícil. ¿Qué van a tener estos niños? Ahí como ven en la imagen, hernia umbilical, abombamiento del abdomen. En algunos casos pueden nacer ya con intericia o manifestar las intericias dentro de las 24 a 72 horas después del nacimiento. Si no hay intericia, se tiene que ver la piel que puede cambiar de color a un color punteado, medio morado también estos niños. Van a nacer con la macroroxia, separación de los ojitos, pérdida del cabello, o sea, hay algún impedancia en el cabello, pero aquí sí se va a notar la pérdida del cabello, ya. Y el aspecto físico de estos niños que van a parecer como si tuvieran plácido. Tú lo tocas, en vez de estar rígido o durito, están plácido, ¿no es cierto? Así que van a tener plácido. Y en los primeros días del nacido, o mejor dicho, en los 5 minutos del nacido, ¿qué es lo que se valora con el niño? El lata. El lata. ¿Qué nos da el lata? La coloración de la piel, ¿qué más? La tonos, tonicidad, la parte motora, ¿y qué más? La tonos, tonicidad, la parte motora, ¿qué más? La apariencia, prensos, estimulación, respiración. ¿Talmurian? Exactamente, todas las cosas tienen el atlas, ¿no es cierto? Y ahí vamos a descubrir cómo se encuentra ese niño. ¡Cóbrele! ¿Qué nos van a presentar a los niños aparte de esta sintomatología clínica? Pueden presentar paridez, van a presentar hipotermia, obviamente, ¿no es cierto? Van a presentar macrorosia, hipotonía, piel seca, ángela, las montanelas en este caso van a estar deprimidas, en este caso pueden presentar constipación. Mayormente se ve las estaciones de las mujeres que ya tienen un niño con hipotiroidismo dentro, que se ven más prolongadas. Son las mujeres que ya vienen de 40, 41, 42 semanas y todavía no han iniciado el trabajo de parto. O ya están iniciando el trabajo de parto a partir de las 40, 41 semanas. Entonces, ahí también tenemos que tener un chip de alarma porque se prolongó mucho tiempo, ¿no es cierto? El peso al nacer mayormente es alto, mayor de 3.5 en estos niños al nacer. ¿Cómo realizamos el diagnóstico para este hipotiroidismo congélico? Tenemos que hacer una pruebita especial, que a nivel internacional la dan en todos lados. Que se llama la prueba del piecito, la prueba del talón, ¿no es cierto? Que es muy fácil de tomarla, ¿ya? ¿Y por qué se toma del talón y no de otro lugar? ¿O será que se podrá tomar de otro lugar? ¿Qué dice? ¿O será ahí nomás que tenemos que tomar? ¿Qué dice? ¿Hay personas que sacan de la mano? No he visto, pero no sé. En realidad, se puede tomar de cualquier parte del cuerpo, inclusive de la parte venosa, ¿ya? Pero la organización mundial y todas las organizaciones a nivel mundial se reunieron, así como siempre, ¿no es cierto? Se reúnen para hacer protoporos y vieron que esta prueba del talón la podían realizar todo el mundo, ¿ya? Desde una enfermera, un estudiante, una interna, ¿no es cierto? De un auxiliar de enfermería, una licenciada, médico, médico, recién ingresado, o sea, pueden realizarla cualquiera. ¿Ustedes pueden realizarla? Claro, es solamente dar una pinchada en el talón, exprimir y poner en el papel absorbente, ¿no? En cambio, si la tomaran solamente de sangre venosa, ¿todos van a poder ir a pinchar a un niño de tres días de nacido y sacar sangre? No. No, entonces hay dificultad. Obviamente hay expertos, ¿no es cierto?, que saben pinchar y de una pinchada sacan la sangre a un niño recién nacido. Pero ahora no todos pudieran hacer eso, porque no todos tienen la habilidad para hacer eso. Entonces, lo más fácil en que quedaron es que todo el mundo pinche en una zona donde no sea muy comprometida y no nos den muchas prioridades, no tenga muchas complicaciones y las puedan hacer cualquiera, ¿ya? Por eso es que se hace en el talón. ¿En qué parte del taloncito? No es en cualquier parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay lugares que tienen mayor irrigación. mayormente se hace en los costaditos del talón porque por ahí pasa mayor vasos aminio, más que en la parte del medio, ¿ya? Y no se hace en esta zona porque es muy dolorosa y es muy delgadita, ¿ya? O sea, el talón es un poquito más fresito en la piel, cosa que tú da un pinchan, ¿no? Y va a poder salir la sangre, ¿ya? Menos plenitis o menos trauma también para eso, porque igual va a llorar, igual que tú le agafes el pie o menos el pinche y haga que está ese pie, ¿no? Y tienes que llegar, como está el cartoncito de aquí abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco redonditos. No uno, no dos, no tres, los cinco tienen que estar llenitos, así como está este cartón de abajo y el de abajo de aquí también, ¿ya? Sin pasarse y sin ser tacaño como el de arriba. El de arriba es una muestra mala, ¿ya? La muestra tiene que ser completa, llenar todo el redondito sin pasarse por afuera o no solamente un puntito como está ahí o no una partecita o no la mitad, tiene que llenarse completo, ¿ya? ¿Por qué? Si no va a ir para un mal diagnóstico. Y eso es responsabilidad del personal de salud que está haciendo ese niño. Si tú llevas una mala muestra, ¿no? Y no se le anuncia bien ese niño, tú vas a ser culpable y responsable de que ese niño tenga un reclaseo para mí. Así de claro, ¿quién es el responsable? El que toma la muestra, ¿cierto? El que no hace bien su trabajo, ¿no? Y yo les digo esto porque en el interno les van a hacer tomar las pruebas del talón o en provincia cuando se vayan también van a tomar las pruebas del talón. Ya en cualquier parte del mundo se toman, ¿ya? ¿Y a quiénes los mandan? A los internos y a los de provincia. Sí o sí son los que hacen la prueba del talón. Y a veces por hacer o puede estar apurado porque no sale sangre, toman malas muestras, mal diagnóstico y por eso es que todavía las casas de este hipotiroidismo congénito es tan alta, siendo que se puede prevenir desde el día 3. Entonces, ¿desde cuándo podemos tomar la muestra? Para él. Se debe las primeras 24 horas al niño para que tenga esa transferencia, madre y hijo y todo y se puede tomar la muestra a partir del segundo día o a partir del tercer día. ¿Hasta cuándo se debe tomar la muestra? Si queremos un diagnóstico, precoge rápido, hasta los primeros cinco días de vida, ¿ya? Se tiene que tomar la muestra, ¿ya? Mientras más antes, mejor. Se dice que el tratamiento lo tenemos que empezar antes de los 15 días de nacido en este bebé para evitar todo el retraso mental y las complicaciones, ¿ya? Si se pudiera, sí. ¿Qué más se hace en este caso de hipotiroidismo congénito? Llega la muestra y no sale positiva. ¿Con cuánto tiene que estar la TSH positiva? Mayor a 10, ¿ya? Microgénito por decilitro. Si no sale mayor a 10, es una prueba positiva. El niño tiene hipotiroidismo y se debe empezar, es el mismo día del diagnóstico el tratamiento con la levotiroxina, ¿ya? Y es el mismo día del diagnóstico que nosotros le demos a los padres que tienen hipotiroidismo, se le debe realizar el mismo día una ecografía y una nueva toma de sangre venosa en este caso para el diagnóstico de más de 21 enfermedades que pueden estar asociadas al hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, ese día del diagnóstico se tiene que hacer todo ese procedimiento con el niño. Les digo esto porque mayormente se diagnostican en provincias muchos hipotiroidismo congénito, ¿ya? O a veces ya llegan a retraso como en esta niña, en este caso de esta niña. Es una niña que no la diagnosticaron a tiempo si es hipotiroidismo congénito, que llega a la consulta médica con tres añitos y hay tres mesas y una altura de 83 centímetros. Y como ustedes ven, en la primera imagen, sin mirar la segunda, ¿ustedes le pondrían a esta niña que tiene tres años? No, un año. ¿Cuánto años le pondrían a esta niña? Un año. Parece de meses, ¿no? De un año máximo, 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 a cumplir tal vez un año y medio o dos. No tiene ni vida de que tenga tres años, ¿no es cierto? Le hicieron el tratamiento, le hicieron el diagnóstico de hipotiroidismo congénito, ya estaba con cierto grado de eficiencia mental, con trazo mental en la niña, ¿ya? Le iniciaron el tratamiento de hipotiroxina y como ven, la segunda imagen, después de tres meses de tratamiento, cómo cambió, ¿no es cierto? Se cambió totalmente el aspecto, miren cómo está. Está más hervida, aumentó el tamaño de 83 centímetros, porque recuerden que la hormona tiroidea incluyen en las hormonas de crecimiento, en las hormonas sexuales, en el desarrollo de los catálicos, en todo, ¿cierto? Y la vez, hasta el aspecto, miren, de la macrorosea, como mejoraba altísimo. No se ve la macrorose, ¿no? El pelito, miren, ayer le está saliendo el pelito más oscuro, a los que estaban aquí, miren, sin pelito, ¿no es cierto? Ni idea que aquí tenga tres años. Aquí sí aparece de tres añitos la línea, ¿no? En tres meses que le iniciaron se ve un cambio positivo y bueno. Sí físicamente, pero el retraso mental de sus tres años no se puede quitar, no hay cómo mejorarlo. Ya el daño está a nivel neurológico y sí ustedes ven el aspecto sí físico, claro, altísimo, pero el aspecto neurológico ya quedó con lo que ha quedado y a partir de ese momento hay que mejorar y obviamente hay sistemas y todo, ¿no es cierto?, para mejorar todas esas cosas, pero ya no va a volver a lo que podía haber sido antes esa niña, normal como todos nosotros, ¿ya? Entonces, si les toca hacer alguna vez el piecito, háganlo bien, así como están, no lleven botitas, no da para bien, no hacen mal ya, ¿ya? Si no sale sangre, pinchenla otra vez o háganla que vengan al otro día o déjenla que descanse porque lloran mucho y les vuelven otra vez a pincharlo después de 20 minutos, pero sí o sí, tienen que tomarla. ¿Cómo se puede evitar el proceso? La levotiroxina, en este caso de niños, la levotiroxina solamente viene bioblida, comprimida y viene inyectable, ¿ya? Ahora, ¿qué se hace en caso de los niños? Se parte según si los pesos, se mueve y se le da como a un. Y ahora, si es pequeñito, con eso un linda, ¿no? Orogástica, una suerte, se pasa ahí con fin. Si es niña como ella, se mueve, se limita y va a pasar. ¿Doctora, y esa, ¿es tipo un reactivo? ¿Vale? ¿Dónde se va la prueba? ¿O solamente se pone la prueba y se lleva la barcelona? Por lo que no... Sí, esa, la papeleta, tiene que ir para el laboratorio. Esta papeleta se viene hasta se entró. Aquí, está todavía un poquito complicado. Ya me han dicho que voy a mejorar un poco la parte del diagnóstico de tiroides, pero en mi época, por ejemplo, hacíamos esta prueba de que el presidente estaba iniciando y tardaba un mes en salir al resultado. Un mes, chicos, que quedaba esa niña sin tratamiento. Se supone que teníamos que prevenirlo, ¿no? Un mes, llegaba a los centros de salud, los resultados, porque esto hacía el centro de salud del primer nivel. Y cuando diagnosticábamos, porque me tocó a mí diagnosticar después de un mes, que te llegaba el resultado, el niño estaba con toda esta sintomatología. ¿Y qué iba a hacer con su retraso mental? Si se ha mejorado la parte física, pero el retraso mental de hasta esa época, ya cuando se revierte, claro que hay que ver que el retraso mental va a ser variable, depende a la época que los días nos dicen. Mientras más tarde, más retraso mental. Mientras más temprano, no se va a notar mucho el retraso mental de esta persona. ¿Ya? ¿Pero de qué queda con cierto de déficit? ¿Claro? ¿Dónde no se puede empezar exactamente el espíritu, digamos, solo con la síndica o sí o sí es un diagnóstico? Mira que en algunos, depende, si en tu centro médico hay alguien que te pueda avalar, digamos, y que tú estás viendo, porque es muy fácil a veces lavar a tu hermano y todas esas cosas. Y tú eres el que está ahí, tú puedes empezar el tratamiento espíritu. Si estás en provincia donde no hay endocrinógeno y todas esas cosas, es tu responsabilidad iniciar el tratamiento espíritu. Y se coloca en historia crítica a falta de esto, de esto, de esto, o sea, todo así bonito. Necesito empezar tratamiento espíritu con lebotiroxina hasta que te lleguen los resultados, porque te provisen tanto, firma sello, firma el padre y empieza. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es responsabilidad del médico, ya, ahí se ve el criterio médico del cadáver. Yo sí lo empezaría, ¿no? Firma el padre y la madre, porque hasta que me lleguen los resultados, y estoy en una zona lejos donde no hay endocrinólogo o pediatra, ¿no? Ahora, otra cosa es que estés aquí, en Santa Cruz, donde tenemos especialistas, entonces, si te llega un caso así, sí o sí, estás en la obligación de llamarlo al pediatra o a los endocrinólogos, porque hay un poquito más de lío en la parte, en las ciudades grandes donde ya se hay, donde hay ya especialistas, ¿no? Ahí sí, los criterios cuáles. Pero de todas formas, aún así, lo ideal sería que salga. Si ya se hace un tratamiento, sin certeza que tiene, ¿cuál es la proleación? La única reacción, la verdad, de la levotiroxina es que cambia lo contrario, que le produzca una tirotoxicosis, ¿no es cierto?, un hipertiroidismo. Ahora ahí, la levotiroxina puede traerse lo que son las líneas, la bracha, lo que ahí tienes que hacer es cosificarle bien, bien la dosis, y esa es la clave para el tratamiento y que al niño no le pase bien, y hacer monitoreo, ¿no?, a ese niño. Modificar la dosis, le das la dosis tranquilo, duerme en tu cama, tú también no le va a pasar nada, y si está en constante control, no pasa nada. Lo malo es que si le baja el tratamiento, se va para su casa, no hay control, ahí sí puede darle un hipertiroidismo y tirotoxicosis por la ingesta de la levotiroxina, y le va a dar, ¿qué? Ahorita vamos a ver los síntomas de tirotoxicosis o de hipertiroidismo, que son el aumento de la hormona tiroides. ¿En niños es necesario hacer la cirugía? En niños, lo recomendable, si es que está con el bocio, si nació con la tiroides, pero la célula tiroides no está activa y nació con el bocio, sí sería lo ideal hacer la cirugía para sacar el bocio, ¿no? Hay que ver riesgo-beneficio, porque de todas maneras, si la glándula no le estorba y le vas a dar la levotiroxina, por lo general, a las dos primeras semanas de consumir la levotiroxina, el bocio se reduce, o sea, la glándula puede volver a la normalidad, sin necesidad de sacar. Entonces, ahí, por ejemplo, primero baja el tratamiento con eso, si mejora, tranquila, no necesita cirugía, ¿ya? Porque al fin y al fin y al cabo la glándula, si bien no sirve para nada, pero va a reducir su tamaño, no le va a suelar. Ahora, si es un bocio muy grande, que confía la glacia, el sopa, o que no deje tranquilo al niño que intercutí, ni alimentarse, sí o sí, cirugía, no hay que esperar a reducirlo con la levotiroxina ni nada, porque con el viejo de vida, ¿no es cierto?, no come, no respira. Bueno, en el hipertiroidismo, que es el aumento de las hormonas tiroideas, vamos a ponerlo así, ¿cómo? También tenemos que tener en cuenta tanto los síntomas como los laboratorios. ¿Y cómo vamos a estar en el laboratorio? La TSH para un hiper va a estar disminuida. La T3-MT4 en un hipertiroidismo va a estar aumentada, ¿cierto?, más los síntomas. ¿Qué síntomas vamos a tener en este hipertiroidismo? Bueno, antes de ver los síntomas, vamos a ver las causas. Las causas, al igual que el hipotiroidismo, son muchas, ¿no es cierto?, que van a causar tirotoxicosis o aumento de las hormonas tiroideas. Las más frecuentes son el bocio uni o multinonular, mayormente la enfermedad de graves básicos que es autoinmune, así como en la Hashimoto, en el hipotiroidismo, en el hipotiroidismo tenemos la enfermedad de graves básicos. También tenemos tiroides subaguda que pueden tener tirotoxicosis. La Hashimoto's, ¿qué será la Hashimoto's? Es una combinación clínica entre la enfermedad de Hashimoto's y una tirotoxicosis, ¿ya? Pasa que en la enfermedad de Hashimoto's, ustedes ven, puede ser que en un inicio las personas manifiesten hipertiroidismo, o sea, tirotoxicosis. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo está reaccionando contra el ataque autoinmune a la célula. Entonces, ¿qué va a hacer? Aumentar la producción de algunas tiroideas y producir tirotoxicosis. Esa tirotoxicosis dura semanas o meses, luego desaparece y la persona queda ya con un hipotiroidismo, ¿ya? Otras focas frecuentes son las tirotoxicosis por el yodo o por contrastes yodados también que se utilizan, puede producirte tirotoxicosis, claro, puede producirte. El uso de la miodarona también puede producirte una tirotoxicosis, es por eso que les digo que los que usan la miodarona como tratamiento antiarrítmico tienen que ser monitorizados por lo menos una vez, cada tres o cada seis meses, pueden tener disfunción hormonal, ¿ya? Y la tirotoxicosis neonatal es lo mismo que el hipotiroidismo congénito, lo único que diferencia son las sintomatologías que les voy a mostrar en el siguiente. En cuanto a los síntomas de manifestación clínica en la tirotoxicosis, tenemos lo que es el exoctano, el bocio que puede estar presente, ¿no es cierto?, que los exoctanos son los mojos obstruidos, la disminución de peso, porque el metabolismo de estas personas va a estar acelerado, van a tener diarrea porque la motilidad lástrica va a estar aumentada, van a tener aumento del apetito, pero no van a engordar porque van a tener tendencia a la disminución de peso. Van a tener problemas de la termoregulación con aumento de golpes de calor, en el hipo vimos que también tenía tendencia a disminución, ¿no es cierto? Van a tener sudor excesivo, van a tener ansiedad, van a tener tachicaria que pueden ser leve, moderada, hasta grave, con consecuencia de que esta persona quede internada en unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto?, con arritmias carriacas severas que a veces no se pueden controlar. Y ahí viene lo que se llama tormenta tiroidea, ¿bien?, y tirotoxicosis gran. ¿Qué no van a tener temblor de las manos? Por lo general nosotros todos tenemos lo que es el temblor fino, ¿ya?, que es el temblor de actitud que todos tenemos, si ustedes se paran firme y estiran las manos hacia delante, van a observar un cierto temblor bien delicado, casi imperceptible, eso es normal. Pero estas personas, si tú le haces las mismas pruebas y le dices, señora, señor, póngase firme, lleve las manos hacia delante, que es parte del examen físico, y empieza a temblar, puede ser un signo de tirotoxicosis, aparte que del Parkinson y de estas cosas, ¿no es cierto?, puede ser un signo de tirotoxicosis. Van a tener también menstruaciones irregulares, al igual que el hipotiroidismo, ¿qué más?, ojos salientes, hinchazón de la garganta, que es el bocio, ¿cierto?, que también. Doctora, ¿se podría añadir ahí también ansiedad? ¿Una? Van de fuerza a ansiedad, ¿ya? Si tienen ansiedad, si tienen sudor excesivo, palpitaciones, la picada, el nerviosismo, ¿ya?, tienen tendencia al nerviosismo y los exoctados que pueden estar presentes, ¿ya? Pero los exoctados, les cuento que no es tanto un signo propio del hipertiroidismo en sí, sí puede haber exoctados mayormente cuando es por causa de enfermedades graves, ¿ya?, de causa del ritmo, porque también podemos tener hipertiroidismo sin exoctados, ¿ya?, pero con todo lo demás, ¿no es bien?, entonces pueden estar presentes. En cuanto al diagnóstico, clínico, que ya veamos un cubito y laboratorial, ¿bien? Si, por ejemplo, nos lleva una persona con la clínica, pero los laboratorios no están normales, o está un puntito elevado, que no significa nada, o medio puntito, tenemos que volver a evaluarlo por lo menos dentro de un mes a tres meses, en el caso del hipertiroidismo, ¿ya?, y también mejorar la alimentación y mejorar lo que es el ejercicio físico. Y también se pide la evaluación cardiovascular, ¿ya?, porque sí, esta tiene repercusiones cardiovascular, ¿ya?, que pueden ser graves. Entonces ahí sí se pide consulta con detalle. En cuanto al tratamiento, tenemos antitiroideos y tenemos los beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes no son para tratar las hormonas tiroideas, ¿ya?, los beta-bloqueantes nos van a ayudar en la parte cardiovascular, mejorando lo que son las sintomatologías de la taquicardia, nerviosismo, ¿no es cierto?, nada más, ¿ya? Pero la otra parte son los antitiroideos y mayormente el tratamiento se hace en dos fases. La primera fase es conseguir de que esa persona entre dentro de lo normal o ser eutiroideos. Podemos tener medicamentos como el rocretiracilo, que es común. Otro medicamento que se llama metimazol, ¿ya?, metimazol. Hay otro medicamento que se llama metamizol, que es muy diferente, por eso hay que tener cuidado en escribir. ¿Qué es el metamizol? Es un antibiótico. ¿Antibiótico? ¿Qué es el metamizol? Es un antipirético. Un aire, un antipirético, una vez que se está en el amatorio, ¿ya? Es la dipirona, en otros términos, la metamizol es la dieta. Pero el metimazol, ¿ya?, es un antitiroidea, ¿bien?, que se da solamente en caso de hipertiroidio. El propitiracilo que es el que se presenta más junto con el metimazol, van a hacer que bloquee la oxidación de la organificación del yodo y la conversión del yodo entre 4 a 3, produciendo disminución de estas hormonas tiroideas intravásculas y mejorando la sintomatología, ¿bien? En la parte 2, porque estos medicamentos antitiroideos no se pueden dar por más de un año, porque tienen efecto a nivel de la granulocitosis o a nivel de la médula, ¿ya?, hasta plasia medular puede producir. Entonces, no se da mayor a un año, ¿ya? Si sobrepasa ese año, tendríamos que empezar en estas dos cosas. Una, mandar a esas personas a radioyodo o radioyodoterapia, que se llama, mayormente en pacientes mayores que están con medicados en embarazo o lactancia. Se puede hacer en niños también, pero la secuencia y las secuelas de un radioyodo en niños es muy grave, por eso es que no se da. Ya, hasta cáncer puede venir posterior a radioyodo. La cirugía, la vamos a recomendarle para niños ancianos y para embarazados, ¿ya? Saca la glándula, que está molestando con el hipertiroidismo o la tirotoxicosis, y luego esta persona, una vez sin la glándula tiroidea, va a recibir levotiroxina para toda la vida. Pero es el mejor y más fácil manejo la levotiroxina que la vida torsicosis o el hipertiroidismo, ¿ya? Muy bien. Con eso, preguntas. En la próxima clase terminamos hablando de... Sí. Cáncer de tiroides. Y en el examen. Mucho contenido. Gracias. Gracias. Gracias.